La China, ¿cuántos participantes son, jefe? Tres, señor. Son tres, muy bien. Chicos, preparados. Atento, Mario Har, usted tiene que hablar después de la cuenta. Ábrele el micro al señor Mario Har. Ahora sí. Perfecto, muy bien, a la cuenta de... Tres, dos, uno, combate. Ya, sube el cilindro, sube, salta. Eso es. Ahora, pasa, pasa. No, agáchate, gatea, gatea. Arrodíllate, échate, échate y rampea, rampea, rampea. Sigue rampeando, sigue rampeando, sigue rampeando, sigue rampeando, sigue rampeando. Sigue rampeando, sigue rampeando, sigue rampeando. Párate, 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 párate. Despacio, despacio, tranquilo. Siente la mesa, pon tu mano hacia adelante. Ya, tienes tres bowls. Tiene colera. Tienes que oler uno de los tres, toca el bowl, toca el bowl. Toca los bowls. Toca los bowls. Ya, ya, ya. Toca los bowls. Ya, ese es el primero. Huélelo, tienes que oler la... ¿qué era? La clara. La clara de huevo. El que es la clara de huevo lo tienes que batir. Exacto, usar molestarlo todo un rato, ¿no? Vamos. Huele la clara. Ya, escúchame. Bárate hacia tu derecho un poquito y tienes que agarrar la batidora. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahora de nuevo huele y el que creas que es la clara de huevo lo bates. Muy bien. Bate fuerte, 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 fuerte. Muy bien, vamos a ver que está ahí va a menor punto nivel. Fuerte, 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 fuerte. Hasta lograr Mariso Marillo, vos lo que toñen bien. Bate como hombre, oye, bate, 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 bate. A ver, con cuidado, con cuidado. No bote, está botando, no bote. Eso, con cuidado hasta que no le punto nieve. ¿Nunca ha hecho una torta este muchacho? Sigue, sigue batiendo. Sigue, sigue, sigue. Por favor. Tiene que estar a tal punto que a la hora de voltear el gol no se caiga nada. Todavía se ve amarillo ahí. Sigue, sigue batiendo. El jefe sabe de cocina de reporte. Sigue batiendo, sigue batiendo. Sigue, sigue, va a llegar. Sigue batiendo, falta poco, falta poco. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Todavía, todavía? Ya, vamos, vamos, Juan Pablo. Esto se ha volteado. No, 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 no. Todavía no le han dicho que sale. Sigue batiendo, sigue batiendo, sigue batiendo. Bate, 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 bate. Falta 30 segundos más o menos. Dale, 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 dale. Dale, 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 Juan Pablo. Falta poco, dale, dale, falta poco. Para que sepa lo difícil que es la repostería, ¿no? Va, 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 va. Ese ponchecito me lo tomo yo. Cambia de mano si quieres, cambia de mano para que no te canses. Dale, dale, dale. Con la otra mano. No, 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 regresa, está botando todo con la otra mano. Dale, dale, fuerte, fuerte. Ya falta poco, ahí falta poco. Dale, fuerte. Ahí está el punto, señor. Ya está, listo, punto nieve, ya está, ahora sí. Ya va, listo. Afina hacia tu derecha, hacia tu derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Retrocede un poco, retrocede un poco, retrocede un poco. Derecha, derecha, derecha. Ahí tienes, coja el banderín. Coja el banderín arriba, arriba, arriba. Ahí, ya, ahora, volteate, volteate, ya, avanza, 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 agáchate, agáchate y vas a pasar por la cuillera, pero la que es el cilindro. Avanza, avanza un poco. Entonces el cilindro pues 11. Ya. Dale. Vamos, 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 sacúrese. Vas a pasar con la cuillera, pero que es el cilindro. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 saliste. Saliste, ahora párate, párate y vas a clavar la bandera. Avanza, avanza un poco, avanza un poco, avanza un poco. Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Ahí, clava. Clava, toca la campana, toca la campana. Adelante, 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 ya, toca. Ahora va la china. Va la china. Salta, salta. Sale la china. Va la china, vamos a ver qué es lo que puede hacer la china. Colchoneta, colchoneta, piso. Agáchate, agáchate y échate. Agáchate y échate. Agáchate. Ahora no se entiende, ¿no? Échate, échate y rampeas. Ahora no se entiende. Rampea, rampea, rampea. Agacha, agacha la cabeza. Rampea, todo es mi caso. Rampea con la cabeza abajo. Rampea, 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 rampea. Párate, párate, párate. El circuito con el sello de combate, señor. Tienes un... Siga, avanza, avanza, avanza y toca la... Avanza a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, así avanzando. Ahí tienes la mesa. Avanza, 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 avanza. Agacha, ahí tienes la mesa. Tienes vasos. Coge el vaso que tienes a tu... Ese no, el... Ese vaso, cógelo. Ya. Una base de cuatro. Base de cuatro. Ponlo. Uno. No, déjase ver ese vaso, ya. Coge... Deja... Quédate agarrando un vaso para que sepas dónde está tu base. Ya. Con tu mano izquierda, con tu mano derecha. Ese vaso. Ahí, agarra, agarra, agarra. Bien. Vas dos, base de dos. Bien, muy bien. Adelantito. No, ese no, ese es rojo. Otro vaso. Buenas técnicas. Verde, 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 ya, verde. Muy bien. Verde, verde, ese es verde. Tres. Falta un vaso. No está viendo, coche, dice verde. Rojo, ese es verde, ese es verde, ese es verde. Cuatro. Ahora, arriba. Ya, ese es verde, el que tienes ahí es verde. Arriba, arriba. Tranquila. Uno. No lo muevas porque vas a mover tu base. Ese es rojo, ese es rojo, déjalo. Ese es verde. Ajá, muy bien. Cuidado, ahí está. Ese que tienes a su izquierda, muévelo un poquito para la derecha. Ahí está, muy bien. Ahí está. Parece que va bien, ah. Parece que va bien. Anda a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha un poco. Ahí tienes otro vaso. Ese es el tercero. Bien, China. Muy bien, China. Ahora vamos arriba. Venga, tu mano, no, no, ese es rojo. No muevas, no muevas. Cuidado con tu torre. Tu mano izquierda, lleva la masa hacia la izquierda. Tu mano izquierda, tu mano izquierda. Tu otra izquierda. Ya. Tienes tres manos. Tienes más izquierda. Cinco minutos. Encimita, encimita, encimita. Ya, ahí, 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 ahí. Muy bien, China. Ahora acá, ven. No, cuidado, cuidado, cuidado con tu brazo derecha. Mira, Renzo, el nivel de concentración es la China. Ese, ese, agarra, agarra ahí. La China hace las cosas mejor a ciegas. Levanta, levanta la mano. Lleva la masa a la derecha, 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 derecha. Ahí ponlo. Dos. Ya, te falta uno, China. Levanta tu brazo izquierdo que vas a botar la torre. Levanta el brazo izquierdo, ya. Ahora, agacha tu brazo derecho. Levanta los dos por si acaso. El que tienes en tu, en la parte, ese es verde, ese es verde, ese es verde. Con cuidado, China. Espérate, cuidado, 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 cuidado. Ahí, 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 bájalo, ahí, bájalo, ahí, bájalo. Y no, no. No, tiene que regresar, tiene que hacerle vuelta. No, 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 ahí nomás, pie, pie. ¿Qué? Ahí nomás, ahí nomás. Agacha tu brazo derecho, tu brazo derecho. Ahí está el verde. Ahí ponlo, abajito, abajito, abajito. Más a tu derecha y ahí está, perfecto. Ya. Viva, viva, China. Le falta uno. Más hacia adelante, ese es rojo, ese es rojo. Más hacia adelante, 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 adelante. Ese es verde. Muy bien, China. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí mismo abajo, abajo ya. Bien, China, bien. Y ahí va la China. Ahora sí. Avanza a tu derecha, de frente, ven, 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 de frente, de frente, de frente. Va bien, va bien la China. De frente, de frente, de frente. Ahí está la izquierda, izquierda, izquierda. En los 10 años, la China, son niñas. Agáchate, volteate y agáchate. Volteate, volteate, China. Volteate, ya, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Se viene un cabezazo. ¡Mete! Cuidado, por señor, no le haga eso. No seas malo, pues tiene que confiar en ti. Vamos, China, muy bien. Tiene que se agache. La pantera se agarra, por favor, que le pongan venda. Párate, párate ahora. Párate, de frente, derecha, 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 derecha. Atrás, derecha, derecha. Volteate, 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 más. Ya, no, un poquito, ahí. A izquierda un poquito, izquierda un poquito. Mario Khan se dio cuenta que no le puede decir ni izquierda ni derecha. La campaña está arribita tuyo, con la mano derecha. Eh, un poquito adelante, un poquito a tu izquierda. ¡Ya! ¡Vamos, negro! Sale la pantera, salga. Ha crecido la ceja esa pantera. ¡Salta! Parece Nico. Agáchate, agáchate y rampea, rampea, rampea. Bien pegado al piso, dale, dale, rampea, 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 rampea. Rampea, 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 negro, rampea, rampea. Bien, paterita. ¡Párate, párate, párate, ya, párate! Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, párate. Tienes la mesa amarilla al frente tuyo, escúchame. Tienes una jarra que la tienes ahí cerca. Esa es la jarra. Adelante tuyo y hay unos vasos. Deja la jarra, deja la jarra. Coge los vasos y vierte lo que hay en los vasos en la jarra. Vierte. Sí, está bien. Está muy bien. Muy buen término. Choméalo el vaso en la jarra. Eso es. ¡Hala claro! Échalo el vaso en la jarra, el líquido del vaso en la jarra. No le parece difícil a negro. Vierte, dijo. ¿Cómo que dientes estamos miércoles? Otro vaso, tu mano derecha. Quería divertirse. Tu mano derecha. Ahí está. ¡Uy! Ahí se abierte. Ya, con cuidado con los botas. Yo no te voy a divertir a nadie, dice. Ya. Pío, que seré payaso. Izquierda, izquierda, tu izquierda, negro. Despacio, que los botas el vaso, ¿ah? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, te falta una. Ahora, ahora. Parece que tiene que llegar a la línea verde. Uy, le falta uno. A mí, le falta un poquito. Como el siguiente lase. Ya, escúchame, negro. Ese vaso vas a echar poquito. Tu mano izquierda, adelántalo un poco. Adelanta, 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 adelanta. Ya, escúchame, no eches todo. Echa poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito, poquito. Echa, echa, echa más, echa más, echa más. Echa más, echa más, echa más, echa más. Tiene que llegar a la línea verde. Ya. Y un poquito más. Ya, vamos. Ahí salió el señor. Bien, bien, bien. Déjalo, déjalo. Bien, patrón, ya déjalo al costado nomás. Ya, a la derecha, derecha, negro, derecha. Vamos por el banderín, lo estás haciendo bastante bien en el equipo verde. 8 con 40. ¿Cuánto tiempo, qué tiempo, cuánto tiempo? 8 con 40. Atrás, atrás un poco, atrás, atrás, atrás. Da la vuelta, estira los brazos, estira los brazos y adelanta. Avanza. Derecha, derecha, esa no, esa no, derecha. A derecha, a derecha. Ahí tienes el banderín. A derecha, a derecha. Ahora, vamos a seguir la memoria. Agáchate, agáchate, agáchate. Gateale a derecha un poquito. Derecha, derecha, negro, derecha, derecha. Derecha, derecha. Y ahí métete, 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 métete. No, derecha, derecha, métete, agáchate la cabeza. Tienes que meterse. No entiendo el concepto de mi cosa. Métete al hueco, métete al hueco. Dicen que está muy oscuro, señor. Ya, métete la cabeza, ya, vamos. Ahora sí. De enero. Vamos, panteritas, a lo rápido. ¿Cómo vamos de tiempo, Sisu? Muy bien, oye. Ah, no. 9.25. 9.25, vamos, Pipi. Vamos, pantera. Párate, párate y avanza hacia adelante. Derecha, derecha, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, ahí tiene ese gol. Clava, clava, toca la pantera, arriba, ya. Toca la pantera, dijo. Bien, señor, ahí nomás. Clava y toca la pantera. 9.40. 9.40. ¿Cómo estás tu naricita? Es que Har, como tiene una nariz fea, quiere que todas las tengamos como la de él. Así después de mí. Mide la repetición, por favor. A ver, jefe. Oye, Mario Har, en ningún momento le dijo agáchate, ah, qué mala onda. La pobre China va. Mira, China va de frente. La pobre China se golpeó la ñanga. Pobre China, pero ha hecho bastante bien el equipo verde. Muy bien, ahora es el turno del equipo rojo. Comienza. Tranquilo, Zumba. Se notó el problema de Mario Har para decidir el tema, no, definirlo de la izquierda y la derecha. No sé si lo van a usar ustedes de vuelta, pero bueno. Vamos con Zumba. Preparados y a la cuenta de 3, 2, 1. Combate. Avanza, Zumba, vas a tener el... Saltá, saltá. Listo. Ahora, anda agachándote, anda agachándote. Agachate, agachate, seguí. Avanzá, avanzá. Para adelante, para adelante, para adelante. Un poquitito más. Ahora levantate, levantate, levantate. Anda tocando con las manos. Hay una mesa, hay una mesa amarilla. Hay 3 bol. Tenés que oler, tenés que oler, oler. Hay uno que va a tener clara de huevo. El que tenga clara de huevo, tenés que batirlo. No puede meter la mano, señor. A la derecha, a la derecha tenés una manijita de esas para batir. Más a la derecha, ahí, ahí está. No, tenés que oler, oler. ¿Cuál es el que tiene clara de huevo? O el que tiene clara de huevo. ¿Clara de huevo? Bien, ahora sí. El que tiene... Oye, despacio, 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 despacio. Sigue despacito, Zumba, por favor. Despacito, Zumba, por favor. Vamos, Zumba, que no es máquina, pasó el dinero. Ahí, ahí, sigue batiendo. Tenés que batir bastante porque hay que llegar a... Julián le dice... Punto nieve. Ahí hay una mesa amarilla. Sí. Es importante el color de la mesa para que... Por la textura. Porque son las... ¡Dale, más fuerte! Tiene que estar punto nieve, ¿ah? Más rápido, punto de nieve. ¿Alguna vez batiste, Zumba? Porque a mí me gusta comer arroz. ¡Dale, batí! ¡Dale, más fuerte! Vamos, Zumba. Más fuerte. Vamos, 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 vamos. Dale, Zumba, más fuerte. ¡Dale, más! ¡Habla como hombre! Estoy hablando. ¡Dale, más fuerte! Todavía falta ahí, señor. Más falta, dale, dale, dale. Dale, dale. Pensá que... A ver, Pipi, chequeando bien que a ti todo está bien batir los huevos. Vamos. Dale, Zumba. Falta, falta, señor. Como vos sabés, batir. ¡Dale! Eso, vamos, Zumba. Ya casi. Más fuerte, ahí. ¿Cómo se bate? ¡Circular, circular! Tiene una técnica. No, no es animal de espacio, dice. Tiene una técnica, circular. Dale. Ya casi, jefe, ¿ah? Y da que es experto en esto. Ya casi está. Un poquito más. A ver, quiero ver, quiero ver. Un poquito más. ¡Listo, Zumba! ¡Listo! Ahora, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Seguí avanzando, seguí avanzando. Vas a encontrar la mesa con los banderines. ¡Arriba! ¡A la derecha! La mesa que te chocaste. Arriba. El primero no. El segundo, el segundo. Ahí, banderín rojo. Ahora sí. Vamos, Zumba. Te agachás. ¡Agachate! Agachate. Andás tocando. A la derecha tenés el... ¡No! Muy bien, muy bien. Entrá por el agujero. Entrá por el agujero, pero de cabeza. Entrá de cabeza. Ahí está. Vamos, Zumba. Listo. Perfecto. Vamos, Zumba. Lo está haciendo bastante rápido. Zumba, hasta el momento. Dale, Zumba. Muy bien, señor. Ya saliste. Arriba, arriba, arriba. Espera ahí, arriba. Andá tocando. Andá tocando. Tenés ahí. Clavá. Bien. ¡Campana! Adelante. Adelante. ¡Campana! ¡Campana! ¡Vaya Mila! ¡Campana, dale! Subí el... Tenés que trepar. Trepa. Lo ha hecho en un muy buen tiempo, Zumba. Listo. Te vas agachando. Te vas agachando. Te vas agachando. Agachate al... A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Ahí está. Seguí a la izquierda. Un poquito a la izquierda. Seguí avanzando. Avanzando, 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 avanzando. Es horrible. Listo. Ahora... No ve absolutamente nada. Ahora te podés ir parando. Te podés ir parando. Y vas a tener una mesa... No importa el color. Con vasos. Hay vasos. Listo. Yo te voy a ir indicando. Tenés que hacer torre de cuatro vasos. Tenés que agarrar a los rojos. Listo. Mirá. Ahí tenés el de... Ahí tenés dos rojos. El de la izquierda es verde. El de más a la izquierda, sacalo. Ese lo sacás. Y el de la derecha también. Ahí está. Ahí tenés dos vasos rojos. Qué buena técnica. Listo. Para adelante es... Ahí tenés... Ese es verde. Sacalo. Ahí tenés... Verde. Ese es verde. En la mano derecha. Ahí... El de más a la derecha. Ese es rojo. Ese es rojo. Bien. Listo. Con la mano izquierda para adelante. Esos sacalo. Son verdes. Ahí tenés... El de la derecha es rojo. El de la mano derecha es rojo. Sí. Muy bien. Listo. Base de cuatro. Base de cuatro. Ahí tenés... El de la mano izquierda es rojo. Está sorprendiendo. Arriba. Arriba. Ahí. Ponelo arriba. Anda tocando. El tacto muy importante. Bien. Listo. El de la mano derecha es rojo. También ese. Por la luz apagada uno tiene que tener... Bien ahí. Más a la derecha. Más a la derecha. No, ese es verde. El de la mano derecha es rojo. El de la mano derecha es rojo. Bien. Ponelo en la torre. Esa es base de tres. Listo. Señor Hart, ¿qué hace ahí? Vamos por la torre de dos. El de la mano izquierda. Ese es rojo. Bien. Ahí. Con cuidado ponelo arriba. Arriba entre esos dos vasos. Otra sensibilidad a la hora de... Listo. La mano... Todos los de la izquierda son verdes. La mano derecha. Ahí tenés. El de la mano izquierda es rojo. Sí. Bien. Ese. Bien. En la derecha. Se te cayó. Se te cayó. Ahí ponelo. Ponelo. Tranquila. Andaba tocando. Andaba palpando. Listo. Muy bien. Esos dos son rojos. Bien. Esos dos son rojos. Andaba palpando. Vas palpando y vas poniendo. Listo. Ahí tenés. En la mano. Ahí está. Palpás. Se te cayó. Por favor. Vamos que está bien. Estamos ahí. Estamos ahí. En la mano derecha verde. Ese no. Cinco minutos. Ahora tenés. Se te juntaron dos vasos a la derecha. Uy. Tenía un problema activa. Ahí está. Ahí está. Listo. Ponelo en el medio de esos dos. No. En el medio. Anda palpando. Más a la izquierda. Esa palabrita le está dando mala suerte. Ahí está. Anda palpando. Ahí está. Anda tocando con la mano. Ahora sí. Listo. Te falta un vaso. Te falta uno. La mano a la derecha. Ahí ese vaso rojo. No lo digas palpar que se le cae. Con cuidado lo pones ahí en el centro de esos dos vasos. Listo. Bien. A la derecha. A la derecha. Vamos por el banderín. A la derecha. Bastante rápido. Ese banderín no. El de al lado. Cinco treinta y ocho. Ese rojo. Cinco treinta y cinco. Te agachás. Te agachás. Te agachás. Agachate. Agachate. Listo. Adentro. Esperando tocar primero. Vamos. Palpá. Palpá. Y adentro. Vamos. Vamos. Para afuera. Palpá. Que viene una bolita. Palpá. Arriba. Ya la tenés. Ya la tenés. Anda avanzando. Así. Así. Ahí está. Ahí arriba tenés que clavar la bandera. La capara. La capara. Bien. Ahora sí. Vamos. Vamos, Téfano. Vamos, Téfano. Vamos, Téfano. Listo. Te vas agachando. Te vas agachando. Agachado. Agachado. Avanzá. 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 Y ahora tiene que llenar las carreras. Seguí avanzando. Seguí avanzando. Hasta el momento. Va a estar la mesa. Escuchame. Seis minutos. 18 segundos. Levantate. Levantate. Sí. Avanzá. Dale. Avanzá. Muy bien. Cuarenta. Va a estar la mesa. A la derecha está la mesa. A la derecha. Listo. Guarda. Vas a tener vasos. Y una jarra. Vas tirando los vasos adentro de la jarra. Los vasos son líquidos. El contenido. Listo. Hay otro vaso. Más a la derecha. Ahí está. Listo. Bien. Bien. Ahora más a la derecha. Otro vaso. Bien. Agachando el tiempo. Listo. Recuerda que tiene que estar exacto. Ahora, este vaso lo vas entinando de a poquito hasta que yo te digo basta. De a poquito. De a poquito. De a poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahora palpá. A la derecha. Vamos, vamos. Ahora palpá. Dale. Palpá, señor. Siete minutos. 10 segundos. Más a la derecha. Más a la derecha. A la derecha. Ahí está. Siete minutos. 15 segundos. Agachate. La puede hacer. A la izquierda. Entrá. Entrá al túnel. Ahora sí. Vamos. Y ahora. Parece que la tiene. Vamos, Stefano. Vamos a ver qué tal la base. Queda bien poquito. Andá tocando. Anda tocando. Anda tocando para adelante. Palpá, palpá. Pasa a la derecha. Pasa a la derecha. Palpá. 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 A la derecha. Adelante, adelante, adelante. Palpá. Ahí, ahí, ahí. Te lo conviste. Clava la bandera. La campana la tres arriba. Pasa a la derecha. Ahí está. Ahí está. Hacerlo en segunda instancia. Vení, palpá, palpá. Vení, palpá. Me diste, pero palpá. Palpá. Vení, palpá. Vení, palpá. Palpá. Equipo rojo. Oye. Palpá. Señor Suki, felicitaciones. Muy bien dirigido a su equipo. Muy bien, señor.